hola queridos amigos bienvenidos a mi canal como están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título les voy a mostrar dónde compro perdón el material para mi taller de reparación de calzado les voy a mostrar dónde queda está lejos de aquí yo vengo de zapopan ahorita voy a agarrar el tren ligero por lo general siempre agarro la bicicleta pero con estas lluvias pues está muy difícil ir en bicicleta está como a 20 kilómetros de acá así que si quieres aprender todo este puesto de la reparación de calzado sígueme hasta el final del vídeo para lo que más me han preguntado en los vídeos es el pegamento ámbar ahorita les voy a mostrar dónde lo compro para que ustedes sepan si eres de guadalajara o eres de zapopan pues puedes comprar bueno queridos amigos estamos aquí por la avenida belisario dominguez detrás del san juan de dios está estamos con la vez por la calle bascal de sousa y por acá nos vamos a dirigir por toda esta calle toda esta calle que está por acá es dionisio rodríguez por acá vamos a ver todo lo que es el material para reparación de calzado son como unas siete cuadras les voy a mostrar todos los lugares donde voy acompáñenme en esta aventura aquí en la primera en la primera cuadra ya ocupamos varias peleterías las que están acá esta es la peletería se llama universal estamos por acá y aquí hay otra peletería muy famosa que se llama la española a esta es la que yo voy que seca que vengo caminando miren aquí amigos donde yo compro el material compro las tintas aquí venden cámara de avión verdad si tenemos cámara de avión es que me preguntan de varios países que si la cámara de avión viene de un avión o que cámara se le nombra así pero no viene no es de ahí se supone que son de las bandas que estaban en los aeropuertos ah ok 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 de ahí viene el nombre pues pero no es de la llanta de un estado donde el avión porque no tienen cámaras pues ah bueno si porque yo soy de venezuela pero yo compro siempre los compro a ustedes pero compro en el de allá y aquí vine pero era preguntarles cómo y ese es el pigmento laca verdad que les voy a comprar para ajá corona ese que está allá ese blanco que está allá y aquí tienen de todo tienen suelas de todo tipo aquí es donde yo compro todo amigos para que ustedes vengan a muy buen precio venden suelas venden baquetas venden de todo aquí está la baqueta este es el pigmento que se usa para pintar las chamarras y todo eso tiene jabón de calabaza si claro si lo voy a comprar un jabón de calabaza pero líquida no tiene líquida verdad y estas son todas las suelas las bueno hay de todo tipo hay cámara de avión que es la que yo uso pero también uso hay crepe hay de todo aquí hay cueros también plantillas si necesitan todo está acá esta es la famosa cámara de avión y aquí para mí es el mejor material para trabajar dura mucho y aquí hay suelas de todo tipo dirección aquí va calle dionisio rodríguez dionisio rodríguez esta es la dirección y se llama peletería española está junto con la calle creo que se llama mariano jiménez ahí hay otro lugar también que reparan calzado no he ido pero es donde donde yo les muestro que son cualquiera donde hay lo de las plantillas para hacer plantillas también todo esto aquí como ven amigos voy a pedir esta suela que ustedes lo llevan así desarmado y ellos te buscan el modelo que quieren bueno amigos como ven aquí ya compré la suela así lo llevan desarmado como les había dicho se lo dan al señor y él le busca la suela más adecuada obviamente no van a conseguir el mismo modelo sólo van a conseguir un modelo similar y ya pues ya saben cómo cómo se cose se pega ya les hice el vídeo aquí estos productos los voy a comprar para pintar la chamara pronto les voy a hacer un vídeo acerca de cómo pintar una chamarra correctamente y arriba en la descripción les voy a dejar este la lista de reproducción de mi curso de reparación de calzado y este es el hilo encerado que yo les comento en los vídeos como se hace tienen agujas para agujas para coser a mano qué tamaños tienen ahorita les voy a decir la aguja que se compra que ustedes me dicen que quieren comprar y eso el mango y esta es la aguja que venden para coser a mano como yo les muestro que yo siempre coso a mano esta es la que venden qué precio tiene este la pura aguja está 75 pesos con el mango y el mango esa parte ya todos están 150 pesos y este es el único tamaño que tienen verdad de aguja aunque este es el único tamaño que hay y bueno para que vengan muchas gracias por atenderme y bueno me va a hacer el precio de todo este pegamento que es muy bueno para pegar calzado se llama fortatec se llama un adhesivo instantáneo para cada necesidad proceso de pegado de calzado y aquí están los tipos de calzado tipo de pegamento que tiene que están escrito por letras L M B R P H G y cada uno tiene su tipo de función si como que están aquí este es fort a H, fort a M, fort a R, fort a L por ejemplo el L el más vendido que es este sería para materiales porosos, pieles, carnazas, destil, papel y madera este pronto les voy a enseñar un vídeo como se usa y está muy bueno muy bueno bueno así que vamos a continuar con nuestra aventura por Dionisio Rodríguez todo esto está aquí venden puros cueros también pero aquí no voy por toda esta vamos a seguir caminando y vamos a seguir viendo y conociendo bueno amigos este ya hemos avanzado varias cuadras y aquí hay otra peletería español aquí también compro el material y hay otro lugar por acá en esta esquina también hay otro lugar de reparación de ventas de suelas, cubres y todo lo que necesiten allá está peletería rosita y aquí hay suelas también allá también hay peleterías por todas partes y bueno amigos así está en toda esta calle yo consigo todo para los zapatos aquí seguimos por Dionisio Rodríguez y les recomiendo esta peletería muy buena es la que yo voy más seguido se llama peletería Sonia la atiende su esposo ella es Sonia que tiene otro taller que está por allá ahorita lo vamos a ver pero primero vamos para acá ¿cómo está? buenas tardes aquí es donde usted hace todas las asas las correas y todo ¿verdad? él trabaja con correas ¿qué tipo de asas tiene? las tubulares y eso las redondas trabajo tres tamaños bueno estas las tengo así básicas para las medidas esta es la chica esta es la chica esta viene siendo la de mano ah ok la pequeñita es la más pequeña eso lo llamamos la chica esta es la mediana es la que va al hombro la normal ok ok la clásica y esta viene siendo la más la más grande la extra ok 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 es la que les pierda un poquito más la bolsa ok ok y tiene de todos los corales pero si me fijo allá ya tiene de todos los corales que puedo pasar vengo ahí con permiso miren esta es la peletería caras por tamaño las chicas todo ese chico esto y esto y esto son las medianas que son las que se venden muchísimo más ah ok 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 y esto todos estos coloridos todo esto es este la extra para la grande ok ok y también vende correitas para vende látigos látigos ok aquí le dicen látigos amigos en varios en varios anchos que viene siendo si este bien bueno estoy hablando así eh si 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 tengo un colorido tengo esta medida se le llama de 8 milímetros que es el más delgadito que viene siendo para zapatillas una zapatilla como para oficina ok zapatilla de vestir tengo varios colores tengo en charoles también si tiene en gamusa y todo eso verdad si en diante trabajo en ante en ante todos mis productos son de piel ok yo no trabajo sintético todo el ante es piel lo demás es piel lo único que trae de sintético es el forro ok vienen reforzados doblados al tope traen una cinta de refuerzo vienen bien estilizados y aparte traen un sobrante para si las personas quieren hacer una una trabita nosotros le llamamos trabita para que lo hagan de pulsera y les queda les queda bien para que las personas que reparan calzado no le batallen tanto si no lo compran y les queda igual orale entonces estamos hablando estas medidas vienen siendo de un centímetro vienen siendo todo esto colorido todo eso ok pues aquí tengo más en existencia cualquier existencia que me pidan trato de tenerles si en algún momento no tengo nomás les pido dos o tres días y luego les les supo su superido este viene siendo si otro tamaño que se llama el de uno y medio que vienen siendo quince milímetros o centímetro y medio ok es que lo usan también para zapato normal o para huarache ok ok las personas que ocupan más ancho los lápidos es el mismo sistema doblados reforzados este para que queden si porque este es más ancho si yo amigo yo siempre compro aquí porque trabaja con muy buena calidad pura piel y creo que es el único la verdad por aquí en Dionisio Rodríguez que hace este tipo de trabajo o habrán otros pero no la verdad el mejor para mi es este si quieren venir para acá que horarios tiene de lunes el lunes trabajo de ocho y media a tres de la tarde y cierro y ya abro hasta el martes que viene siendo de ocho y media a tres y de cuatro a seis ok los sábados de ocho y media a dos de la tarde otra cosa a veces por ejemplo si yo tengo correas planas ¿haces también? si también para bolsas ahorita tengo estos colores pero tengo una existencia no más que ahorita como ayer dos pedidos por años grandes se me descapitalizo pero siempre tengo una existencia si y por ejemplo uno puede traer por ejemplo si quieres que te hagan una asa este parecida llevas el asa ¿no? tú las haces ¿no? porque a veces hay colores que son muy raros y entonces no puede él las hace solamente llevar el asa así he hecho yo amigos yo llevo el asa y él lo mide y todo y bueno si te da como te dice tal día te lo tengo listo y ya tú vienes ¿no? así es exactamente también tengo estas tiras ya están este cortadas yo les trabajo todos estos tipos en cuestión de que para hacer ribetes para hacer otros tipos de asas se las llevan para fajos o para forro de fajos este se llevan estas tiras que son de de ancho de 5 centímetros y de largo son de 2 metros y medio más o menos hasta 3 metros me llegan las tiras perfecto en pieles pues tengo algo algo este trabajo cueros enteros trabajo cuero de tapicería trabajo cuero de corte para calzado es una variedad de cueros trabajo gamuzas de corte cuero esto es que de oveja o que este es se les llama saleas estas saleas son borregas se las busca mucha gente para chamarra para chamarras para botas o especialmente este caso especialmente se trabaja para las personas que están enfermas que están que tienen cierto tiempo encamadas para que no se lleguen lo que viene siendo la lana gruesa esta es lana de feal no? si este es borrego borrego natural no es nada sintético no nada nada pueden ver de un lado pueden ver de otro si es pura piel amigos es pura piel 100% son hojas grandes hay unas que están cortitas como por aquí así más pequeñas son más grandes y hay otras que no están mucho más grandes y tengo buen precio también trabajo o sea tengo precios de mayor o menos accesibles pues se da para aquí están viendo que así se llama la peletería Sonia y bueno aquí están a sus órdenes y bueno vamos a seguir continuando como se llama usted? Francisco Ramirez Francisco Ramirez un placer y vamos a seguir grabando vamos al local de su esposa y ahí vamos a seguir grabando lo que más venden muchas gracias cabras cabras borregas ante tengo infinidad de cosas a veces tengo pieles brocheleadas heightoneadas pues tengo algo poquito de todo pero tengo algo si en su momento no tengo la mercancía se las consigo ok porque todos los materiales que yo trabajo los compro directos traigo buenos precios muy bien yo no tengo intermediarios el único intermediario soy yo ok está muy bien bueno vamos a continuar muchas gracias por su atención y por su por su hospitalidad muchas gracias esta es la tarjeta de la peletería Sonia aquí están los números de teléfono y la dirección completa calle Dionisio Rodríguez número 467B Colonia Perla Barrio San Juan de Dios el teléfono y este es donde está el de este es el del esposo de ella el que hace las correjas ahí está bien mamado lo ven bueno amigos y acá ya nos dirigimos al otro taller que está a media cuadra de este se llama peletería El Coyote por Dionisio Rodríguez número 488 Colonia Perla Barrio San Juan de Dios este es su teléfono y aquí como ven tienen de todo mira de todo tienen los cordones de todo tipo y aquí venden el famoso pegamento que todo el mundo me ha preguntado en el canal donde lo consigo donde lo compro aquí la señora Sonia es la que me vende este el pegamento como ven acá este voy a pasar un momentito aquí la variedad tienen variedad de plantillas de todo tipo para que vengan a comprar aquí compro yo mis plantillas también esta es muy buena esta plantilla yo la compro mucho y acá está todo y este es el pegamento que yo compro ella lo vende suelto y ahorita le preguntamos el precio y también hace correas también igual que su esposo hace correas planas de todo tipo mire también venden suela de calzado este como la también la española venden de todo tipo lo que pongan cierres también a chamar y todo eso y aquí también tienen las correas que hacen planas así también venden herillas venden tintas como estas de acá la philadelphia que son buenas de todos los colores y bueno aquí pues aquí tienen todo lo que tienen también tienen suelas de dama caballero tenis suela de tractor de todo hasta más modelos de suelas como les enseñé yo en el video anterior de como remontar unas suelas tienen que desarmar la suela la traen y ella te va a conseguir el modelo que se adecue nunca le va a conseguir el original pero te va a conseguir lo más parecido posible a otra pregunta le quería hacer cuánto vale el cuánto está al tiempo que estoy haciendo este video cuánto le sale el litro de pegamento bueno cuánto me lo vende en cuánto lo vende hola buenos días yo soy Sonia para servirles vamos a decir la señora del pegamento aquí estamos en teletoría del coyote tenemos dos tipos de pegamentos el pegamento plástico viene siendo este si lo ven es un pegamento este es el que es reactivo al calor algo así activarlo con calor tenemos otro tipo de pegamento que este le sirve para pegar cualquier tipo de material piel plástico madera ok todo quincela cualquier cosa pueden pegar con este aquí nosotros lo tenemos a 90 pesos el litro pero igual podemos venderles desde un cuarto también si si les compran mucho hasta le regalan el pegamento no te creas tenemos un horario de lunes de viernes tenemos seis horarios corridos y los sábados de mañana ajá ok ok y que más venden bueno lo que les mostré es todo eso verdad tenemos la variedad de plantillas tenemos tiras de cuero por ejemplo las tiras para los zapatos borones mira ah ok tenemos este tipo de tiras estas son estas tiras se llaman cola de rata pero también es de cuero estas tiras son una tira plana de cuero es como para el zapato boroni o el tostader como lo quieran ok ok tenemos cinta de todos los colores y medidas ya el mayoreo y menudeo amigos tenemos mayoreo menudeo como ustedes quieran por paquete completo por medio paquete tenemos plantillas de muchos modelos suelas de damas para tipo suelos botas de trabajo botas de damas tenemos muchas suelas aquí tenemos dambas ayudando le vamos a hacer una vuelta para que puedan ver y los horarios los horarios de 9 de la mañana a 10 de la tarde a 10 de la tarde ok les voy a mostrar bueno ya les mostré acá también vendían cubrebocas ¿verdad? tienen cubrebocas me acuerdo unos que tenían personalizados que salía tiktok ah mira aquí están miren los cubrebocas muy bonitos estos modelos también de México ajá estos son mangas ¿verdad? ok también venden buff ok excelente para que no les salen los zapatos para las personas que tienen el colón ajá para los del colón también acá ok muy bien excelente también tienen correas igual que su esposo también hace aquí también las venden si acá le hago caso que puedan venir ok 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 y bueno tenemos cremas también y aquí también tienen hebillas o sea de todo un poco tienen de todo tienen el jabón de calabaza espuma para gamusa que les voy a hacer un video de cómo lavar la gamusa pronto lo voy a hacer y bueno les recomiendo que vengan para acá también tienen cueros y de todo tipo también la vestimenta es una piel especial para hacer muchos trabajos por ejemplo chamarras cuello de chamarra puño chaleco todas esas pieles que yo usara aquí reparan chamarras o no 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 solamente vendemos la pieza muy bien muy bien bueno lástima a veces hay trabajo de chamarras que yo no sé hacer y la verdad quisiera buscar alguien que lo hiciera por mí pero bueno ahí estamos en contacto muchas gracias a Sonia un placer y ahí seguimos adelante vamos a seguir porque todavía falta otro lugar que les voy a mostrar mandarle un saludo a quien le vas a mandar un saludo pues a todos nuestros clientes que siempre esperamos esperamos la razón ok muchas gracias como no pierdo el tiempo voy a pedir mi pegamento ámbar el que me dicen puede ser cola amarilla en otros países en la Argentina me preguntaron dice se llama cemento de contacto este es el pegamento el famoso pegamento un litro 90 pesos así que venganse para acá y compren el pegamento ahí está bueno amigos como ven ya estamos terminando aquí otra peletería española vamos a dirigirnos a otra cuadra más porque ya estamos terminando el recorrido o menos son como unas siete cuadras de puros talleres de reparación de ventas de material de calzado aquí en Guadalajara este yo para devolverme pues me agarro el tren ligero la línea 2 ahorita me meto por Belisario Domínguez y ahí les comento agarro el tren ligero y ya voy a mi casa listo bueno amigos este ha sido el final del video dale like comenta comparte y nos vemos en la próxima amigos chao chao Gracias.